¿Qué es el tema de lo religioso en los medios? Es un personaje que llega y que moviliza a 25 millones de mexicanos. Ni el PRI en sus mejores momentos de acarreo pudo tener la capacidad de convocatoria que tuvo el Papa Juan Pablo II en enero-febrero de 1979. Y ahí los medios de comunicación, en esa visita después de la del 90, juegan un papel, diría, absolutamente contrastante y ambiguo. Porque se desbordan y muy fácilmente, como hasta ahora, pierden piso los medios de comunicación, sobre todo la televisión. Y pasan de ser de televisoras privadas o de Estado en telepredicadores. En el caso de Francisco es un Papa bueno, bolachón, es un hombre de fe. Es un párroco, un gran párroco. Un hombre generoso, bondadoso, que tiene esa actitud de misericordia humana, sobre todo con sus declaraciones. Le ha venido muy bien a la Iglesia, porque no podemos olvidar que la Iglesia está en una crisis, digamos, sistémica muy severa. Una crisis de época, y que el Papa ha llegado y que aparentemente ha hecho olvidar la opinión pública de esta crisis. Pero no significa que la crisis está resuelta, al contrario, la crisis está ahí, sigue como una bomba de tiempo. En muy poco tiempo, este Papa se logra posicionar en la agenda mundial como un personaje muy auténtico, que quiere renovar una estructura que hasta hace muy poco tiempo parecía irrenovable, parecía, digamos, totalmente cosificada. Esto ha pasado de los gestos y las palabras a los hechos. Entonces, pero todavía no podemos cantar victoria porque no ha habido cambios. Es decir, la estructura es la misma, siguen protegiendo a pederastas en la Iglesia. Uno de los grandes discursos de Francisco es la crítica a la lógica del sistema mundial económico, a una lógica de la dictadura del mercado, a una dictadura del sistema financiero y a un reinado, por así decirlo, de intereses de alta concentración económica. Y ha sido muy severo, muy duro. Entonces, es lo que dice, hay que globalizar por la esperanza, y hay que juntar a los pobres, la Iglesia, tiene que ser una Iglesia de los pobres. Está en ese sentido. Una de las paradojas de Francisco está planteando una revolución, a diferencia de todas las revoluciones sociales o institucionales, que son de abajo hacia arriba. Esta revolución de Francisco es de arriba hacia abajo, pero no tiene operadores, no tiene conductores, no tiene bases, por así decirlo. Si hay 50 años de una Iglesia que después del Concilio se hizo más conservadora aún, y que ahora llega un Papa a decir, no, vamos a renovar. Entonces, si vamos a renovar, ¿con quién? ¿Cómo? ¿A través de qué plataformas? No nos podemos quedar en una renovación de saliva, es el real riesgo de ver el golpe. Pero ya está creando reticencias, enemistades, está creando muchas resistencias al interior, episcopados, pero los obispos no se han movido, están pasmados, están adormecidos, están como... No saben si jalar e isla o no están... No saben, no han hecho ningún pronunciamiento, ¿no? Es decir, y a diferencia de los episcopados, por ejemplo, brasileños, o incluso el argentino, tan conservador o más, se han metido, no, ya están trabajando las reformas. En México, el episcopado mexicano no está trabajando las reformas.